La reconocida actriz Isabel Sarli, que se convirtió en uno de los íconos sexuales del cine nacional, fue declarada hoy Embajadora de la Cultura Popular Argentina a través de un decreto presidencial que la considera una verdadera representante de la cultura nacional. Mediante el Decreto 1876-2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nombró a Hilda Isabel Gorrindo Sarli, Embajadora de la Cultura Popular Argentina, con rango y jerarquía de subsecretaria. El decreto presidencial destaca que Sarli es considerada una verdadera representante de la cultura nacional, tanto por sus dotes de actriz cinematográfica como por estar considerada un ícono popular de su época y una figura emblemática del cine argentino.